Antonio Navarro fue un escultor destacado en España Antonio Navarro nació el 22 de diciembre de 1906 en Villena, en Alicante y murió el 16 de noviembre de 1983 en Villena, en Alicante Fue escultor español Comentar que fue una figura destacada dentro de la escultura aunque no tan conocida como otras pero que siempre debemos tener en cuenta porque fue muy importante dentro de la historia del arte de España y con ello finalizo comentar lo último que tengo logrado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar saludos, adiós